Ay mi amor, nos vamos a querer o nos vamos a olvidar, decidete Me dice que ya se acabó, que conmigo no vuelve más Ya nuestra historia de amor, dice que le llegó el final Ay que me vaya bien, que buena suerte, me ha deseado éxito tres veces Me agradece por lo que vivimos, y que Dios bendiga mi camino Pero pasan unos cuantos días, y ya se nos ha pasado la rabia Y si no me buscas, tú te busco yo, y empieza de nuevo esta historia de amor Y es que tú y yo, nos volvemos pura bulla y no, no nos damos pa' dejar mi amor Nos volvemos pura bulla, pura bulla Dices que te vas, que conmigo ya no vuelves más Venga una amenazadera, y al final nunca sales con nada Y así la pasamos todo el tiempo, nos peleamos, nos reconciliamos Y es que nos amamos y no damos pa' separarnos Y es que tú y yo, nos volvemos pura bulla y no, no nos damos pa' dejar mi amor Nos volvemos pura bulla, puro, puro, puro Tenemos un baby mi amor, no nos damos pa' dejar Lo que sentimos los dos, es tan grande y especial Tú eres la que mi corazón prefiere, y yo soy el hombre que tú quieres En el cuarto es donde nos peleamos, y allí mismo nos reconciliamos Con un beso tu locura calmo, y eso ser loco se te quita Es que a ti te gusta lo que te doy yo Hoy empieza de nuevo esta historia de amor Es que tú y yo, nos volvemos pura bulla y no, no nos damos pa' dejar mi amor No volvemos pura bulla, dices que te vas, que conmigo ya no vuelves más Tengo una amenazadera, que al final nunca sale con más Y así lo pasamos todo el tiempo, nos peleamos, nos reconciliamos Y es que nos amamos y no damos pa' separarnos Es que tú y yo, nos volvemos pura bulla y no, no nos damos pa' dejar mi amor Nos volvemos pura bulla y no, no nos damos pa' dejar mi amor Nos volvemos pura bulla, pura bulla, pura bulla, pura bulla Y es que tú y yo, nos volvemos pura bulla y no, no nos damos pa' dejar mi amor Y es que tú y yo, nos volvemos pura bulla y no, no nos damos pa' dejar mi amor